Hola amigos, tiene en su haber un historial delictivo, pero a lo grande ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad por su complicidad con el régimen tiránico de Nicolás Maduro en Venezuela. Me refiero a uno de los personajes más nefastos y dañinos en la historia reciente de España, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Por si acaso, no se trata aquí de acusaciones a dominem, sino una denuncia de los actos, declaraciones y manejos oscuros de este sujeto. ¿Qué te parece si le damos un repaso? Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que combate las mentiras y propagandas de los medios de desinformación tradicionales. Por los hechos lo conoceréis. El último, blanquear los crímenes de la dictadura venezolana, silenciando el superlativo fraude electoral e ignorando la represión brutal de Maduro sobre los opositores. José Luis Rodríguez Zapatero es el mejor embajador del régimen bolivariano al que ha viajado nada menos que 38 veces en nueve años. Por otro lado, un tonto que viaja mucho no deja de ser tonto, ¿no? O sea, un tonto que viaja 38 veces es un tonto viajado, pero sigue siendo tonto. Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra, nuestra tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres y ricos, demasiado ricos. Pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Bueno, tal vez no tan tonto si, como aseguran fuentes bien informadas, Zapatero se embolsa 170.000 dólares más viáticos en cada viaje a Caracas por su trabajo como asesor de política internacional de la banda que gobierna Venezuela. O sea, lleva ganados casi 7 millones de dólares en ese oficio de valedor de la tiranía de Nicolás Maduro. Un auténtico mercenario a sueldo del castrochavismo y, además, hombre providencial para el Partido Socialista Obrero Español que, lejos de criticarlo, lo arropa, como señala el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. El presidente Rodríguez Zapatero lleva haciendo una labor que, yo ya lo dije también, en el Senado del Gobierno, desde luego valora y aprecia desde hace muchos años. ¿Pero lo hace en nombre del Gobierno de España? Lo hace en nombre propio, como expresidente del Gobierno de España, y ha estado en la observación electoral e invitación de la Comisión Nacional Electoral Venezolana. Y si lo arropa el ministro socialista y su jefe, Pedro Sánchez, es porque el socialismo siglo XXI del Grupo de Puebla se financia gracias a ingentes cantidades de dinero procedente del narcotráfico, del petróleo y de las minas de oro. No hay dinero para acabar con la pobreza de los venezolanos, pero al gobierno de Maduro le sobra liquidez para comprar las voluntades que legitimen a esa mafia gobernante que dirige. Se dice incluso que, en agradecimiento por sus servicios, Maduro le ha regalado a Zapatero nada menos que una mina de oro. En todo caso, Zapatero no tiene mayores escrúpulos sobre el origen de sus emolumentos, sobre el hecho de que sea dinero sucio y producto del robo a una población que lamentablemente sufre miseria y exilio. De paso, aprecia que, gracias a la República Bolivariana, sus dos hijas se estén lucrando en el país sudamericano con la empresa de comunicación que tienen en Caracas. Pues bien, con esa lluvia de dólares, Zapatero se ha convertido en embajador plenipotenciario de lujo para Maduro y su misión no es otra que la de comprar la indiferencia de Europa y, sobre todo, de Estados Unidos respecto al golpe de Estado que ha perpetrado su jefe. Aunque no hable inglés y se maneje muy mal en ámbitos no hispanos, igual Zapatero moverá hilos para que la actual administración demócrata de Estados Unidos no aplique sanciones al régimen de Maduro. Según José Luis Rodríguez Zapatero, el mundo se equivoca, condena injustamente al régimen de Nicolás Maduro porque está mal informado. Quien se erige en mediador entre esa comunidad internacional y el régimen de Venezuela no ha dicho ni media palabra sobre el fraude monumental perpetrado por la dictadura chavista. Tampoco ha pedido a los chavistas que dejen de acosar y torturar a los opositores y que liberen a los miles de encarcelados por el régimen. Ni siquiera Zapatero se ha dignado en defender y pedir justas reparaciones para aquellos españoles expropiados en su día por el régimen de Hugo Chávez. Porque, como buen esbirro que es, Zapatero sólo vela por sus intereses y los de su familia sociocomunista. El cinismo de Zapatero avergüenza a los españoles. Pero, como hemos dicho, no avergüenza al partido que gobierna a los españoles. Los socialistas ven en Venezuela un el dorado para el enriquecimiento de su partido y de algunos de sus miembros, saltándose las leyes para que los activos venezolanos les lleguen como sea. Por ejemplo, en el interior de 40 maletas que trajo consigo una jerarca bolivariana, la señora Delsi Rodríguez, quien pese a tener prohibido el ingreso en el espacio Schengen, le autorizaron a aterrizar en Madrid en 2020. Los medios de comunicación españoles, comprados por el gobierno, callan. No saben o no les dejan saber el contenido. Pero les invito a adivinar. En el debate dicen que contenía fajos de billetes destinados a pagar una deuda multimillonaria que tenía Caracas con Air Europa. Algunos fajos serían también la mordida o coima de los conseguidores socialistas. Sí, amigos, desde tiempos de Felipe González, cuando gobernaba en Caracas Carlos Andrés Pérez, Venezuela fue una mina inagotable de dinero para los socialistas y también para sus concubinas de Podemos y Sumar. En esta ceremonia de corrupción, si Zapatero ha sido el principal sacerdote oficiante, otros han sido monaguillos, como en su tiempo los Iglesias, Errejón o recientemente Juan Carlos Monedero, que sin duda se ha lucrado gracias a sus sofismas, insulta e inteligencias, en los que afirma que la victoria electoral de Nicolás Maduro es indiscutible, pues ha sido avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. Felicidades por presidente. Gracias. Lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, que pelea porque uno de los rasgos del fascismo siempre es las dobles varas de medida. En esta farsa orquestada por Zapatero destaca un filósofo diplomático de nombre Raúl Morodo, quien llegó a afirmar que la corrupción es irremediable y que fuera de la corrupción la realidad política no existe. Y tanto, como dirían en Cataluña. Raúl Morodo fue nombrado embajador en Venezuela en 2004, tras las primeras elecciones que ganó Zapatero. Morodo trabó unas extraordinarias relaciones con Hugo Chávez que se tradujeron en negocios muy lucrativos para su familia, sobre todo para su hijo Alejo, que firmó contratos con la petrolera PDVSA por valor de 4 millones de dólares. Llegó a cobrar de PDVSA 800 dólares por hora en un trabajo ficticio de asesoría legal de un despacho sin empleados. Según la Fiscalía Anticorrupción, los Morodo ayudaron a la cleptocracia de Chávez a lavar el dinero procedente del saqueo de aquella compañía petrolera. Permítanme anotar que Morodo recibió el encargo de Zapatero de calmar la tensión diplomática generada después de aquel «¿Por qué no te callas?» que le soltó el rey Juan Carlos a Chávez en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en noviembre de 2007. ¿Se acuerdan cuando el propio Zapatero se puso de perfil tratando de mediar? La mediación entonces, como ahora, consiste en congraciarse con un dictador. En todo caso, gracias a Morodo, Chávez visitó al rey en Mallorca y la crisis se zanjó. Desde ese momento, Zapatero empezó a cobrarse dividendos de la Venezuela bolivariana hasta el día de hoy. Y si hemos visto el daño que ha causado Zapatero a Venezuela, no entenderemos el calibre de sus fechorías sin explicar los graves perjuicios que antes provocó a su propio país, cuando ejerció el cargo de presidente del gobierno de España entre 2004 y 2011. Al término de ese desastroso mandato, se demostró una constante en su biografía, que a pesar del rastro de destrucción y sufrimiento tras su labor político-conspirativa, todo ese comportamiento delictivo ha permanecido hasta ahora impune. Si nos preguntáramos en qué momento se jodió España, pues probablemente habría que decir que fue en 2004, por obra y gracia de Zapatero, cuando ganó las elecciones tras una exitosa manipulación mediática a raíz de los atentados de Atocha, de factura islamista. No voy a hablar ahora de aquel ominoso momento, sino de que durante los siete años que estuvo al frente del gobierno español fue un no parar de disparates que hicieron que España empezara ni más ni menos que su desintegración económica, social y política. En lo económico, Zapatero fue una especie de Mr. Bean, sin gracia alguna, una auténtica calamidad. Primero negó sistemáticamente a sus votantes la crisis inmobiliaria y de la deuda soberana en 2008. Todo un engaño que le sirvió para ser reelegido. Ante el colapso del sistema financiero español, Zapatero impulsó la fusión de cajas y bancos en quiebra, estafando miles de millones de euros a los ahorradores españoles al pedirles que invirtieran en bonos o preferentes de esas nuevas entidades como Bankia, que resultaron ser papel mojado. Para impulsar la economía aprobó un megalómano plan de gasto público más clientelar que productivo. Ese despilfarro hizo que la deuda se duplicara al pasar del 35 al 70% del PIB, poniendo a España al borde de la suspensión de pagos. Mano a mano con su nefasto ministro Pedro Solves, puso en venta casi la mitad del oro del Banco de España. España pasó a ser uno de los países con menores reservas de Europa. Hoy ese oro valdría 6.000 millones de dólares más. Pero hay más cosas. En los años de Zapatero más de 3 millones de personas perdieron su empleo al no aplicarse reformas en el mercado laboral. Por último, apunte de política exterior, Zapatero culminó el proceso por el cual España pasó a ser un país tributario de Alemania en todo lo económico. España más dependiente y hundida en la peor recesión en décadas. Pasó de ser la octava potencia mundial a la décimo tercera. En lo político, Zapatero fue también elefante en cristalería. Agitó los rescoldos de aquella terrible guerra civil española de 1936 al 39 para volver a enfrentar a unos españoles contra otros, mediante la llamada Ley de Memoria Histórica. Una ley del rencor que a fuerza de subvenciones sacaba a la luz las sepulturas de los republicanos caídos, ignorando a los fusilados del bando nacional, víctimas de las milicias asesinas de su propio partido, el PSOE, como aquellos 5.000 políticos, intelectuales, religiosos y también niños asesinados por checas socialistas en Paracuellos, cerca de Madrid. En el País Vasco, donde se había derrotado con las fuerzas de seguridad los jueces y la ciudadanía al movimiento terrorista ETA, Zapatero pensó que en lugar de que los asesinos pagaran por sus crímenes, lo más conveniente era rehabilitarlos y por eso empezaron a salir de las cárceles para ingresar en las instituciones y parlamentos, reconvirtiéndose en funcionarios, concejales y diputados. En Cataluña, Zapatero quiebra el consenso y la democracia al alcanzar con los independentistas el llamado Pacto del Tinel, según el cual esos partidos separatistas, junto con el socialista, marginarán, aislarán y nunca negociarán acuerdos con el Partido Popular, que era y es todavía el principal grupo de oposición. Zapatero prometió una Cataluña semi-independiente, con un estatuto que haría de esa región un Estado dentro del Estado. Aquel no-statut nunca vio la luz, al ser bloqueado por el Tribunal Constitucional, lo cual disparó después un movimiento popular en Cataluña a favor de la separación. Zapatero montó en definitiva la fábrica de independentistas. Ese rumbo antidemocrático de pactar con quienes quieren destruir a España lo sigue actualmente su alumno aventajado, Pedro Sánchez, y tiene como finalidad hacer de España un Estado federal pero asimétrico, es decir, basado en conceder ventajas a las regiones que se empeñan en decir y creerse que son singulares. En lo social Zapatero aprobó leyes precursoras de ese mundo woke, progre, que tenemos ahora en toda Europa. La legislación más delirante fue la denominada Ley contra la Violencia de Género, que rompió el principio de igualdad ante la ley, es decir, se discrimina positivamente a la mujer y negativamente al hombre, quien sin mediar prueba carga el estigma de ser machista. O sea, hasta el día de hoy, y gracias a Zapatero, basta acusar verbalmente a un hombre de violencia de género para meterlo en prisión, y como digo, aunque no haya pruebas. Por otro lado, Zapatero, con su ministro Jesús Caldera, protagonizó la regularización de casi 700.000 inmigrantes ilegales, una medida que generó un efecto llamada en países africanos hasta el día de hoy. Pues bien, hasta aquí el legado nefasto de una persona que sin duda pasará a la historia por haber sido capaz de engañar a tanta gente tanto tiempo, viviendo con un salario de 150.000 euros anuales como expresidente desde su jubilación a los 52 años. Ningún poder judicial o político ha sido capaz hasta la fecha de interponerse en su camino de estupidez y perversidad. Veremos si esto cambia con la iniciativa del grupo español Manos Limpias, que ha presentado ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra José Luis Rodríguez Zapatero por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Lo cierto es que la CPI aún se lo está pensando si lo admite a trámite. Ya lo dice el refrán, el necio con poder y dinero da mucho quebradero. Gracias por tu atención a este episodio sobre Zapatero. Mucho aprecio tus críticas y comentarios aquí abajo, aportando si es posible informaciones y datos en torno a tan denostada figura. Mis informaciones provienen de fuentes de toda confianza tras una minuciosa investigación. Todo ello en un relato con total y absoluta independencia, como siempre. Aprecio de verdad que difundas este vídeo, que me regales un me gusta y te suscribas a Desde mi punto de vista, canal que hago con gran esfuerzo, con el único afán de desenmascarar a los medios de desinformación tradicionales. Que tengas un buen día. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!